Hola mi gente linda de New Jersey, soy Divan y les estoy anunciando que el 14 de marzo vamos a estar con todos ustedes por allá, celebrando el cumpleaños de Víctor J.C. en Mamaguana Café, así que disfrútenlo, vamos a estar ahí el 14 de marzo, no se lo pierdan, los quiero mucho, Divan. Bueno, 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 que volada, que fue, que vuelta. Aquí está Kim Brown, un seguidor de género desde su inicio, vampadeando contigo, pero ya, feliz martes. Bueno, antes que todo, quiero simplemente hacerte una invitación para que puedas disfrutar del talento, de un nuevo talento, valga la redundancia, sí, 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 One C.C.C. Si se llama así, Un C.U.C., uno solo, no es 15, dicen, es Un C.U.C., simplemente está lanzando un temazo llamado por ti, así que bueno, ya tú sabes ya que por ti el hombre está cantando y quiere que tú vayas a su canal a verlo. One C.U.C., con su tema, por ti, al más estilo del dancehall que se usa ahora, que no sé por qué le dicen dancehall, porque el dancehall no tiene nada, pero bueno, así le llaman los oblicuas, a su nuevo estilo. Bueno, un cubano está incursionando en esa onda y le está quedando súper bien. One C.U.C., un talento que vino para quedarse, así que simplemente dale para su canal. Después que ve este video y dale su like, dale su comentario, ayúdalo para ver qué volar con el hombre. Te quiero. Bueno, vamos al pampaneo porque estoy contento, 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 contento. Atención, señores, de última hora, noticia, y lo sabrán por aquí. El Candyman se va de gira con orichas. Yotué Romero, dando alusión a que él sí que habla real y tiene palabras, simplemente está ayudando al Candyman de forma exponencial, porque ahora mismo irse de gira con orichas, con el momento que está viviendo orichas, que nuevamente está retomando su pampara acá en los Estados Unidos, es realmente una bendición. Bueno, esa bendición le cayó al gran Candyman y a la verdad, y se va de gira por todos los Estados Unidos con orichas a abrir los conciertos. Sabiendo la calidad de Candyman, debes decirte que eso es simplemente la puerta para que la música del real pionero del reggaetón cubano salga a flote nuevamente, luego de verlo en las redes fajado contra el mundo, desenmascarando la mafia musical que hay en Miami, que ya J.O. Sainz, es una directa histórica, desenmascaró parte de ella, increíblemente, abrió un monopoyo en nuestras narices, que todo el mundo lo sabía, pero no es lo mismo que te diga nombre, apellido, y te ponga de ejemplo, no es lo mismo, así que simplemente, ahora mismo, el hombre está de vuelta, y en grande con una gira, con lo más comercial de nuestro underground, orichas. Entonces, ¿qué te digo? Me da una pregunta, ¿por qué todavía hay promotores que niegan al apóstol de la música urbana cubana en la parte del reggaetón? Porque tengo varias gente que están duro igual. Pero en el reggaetón, el apóstol es Candyman. ¿Por qué lo digamos? ¿Por qué todavía hay promotores que simplemente ignoran a Candyman, y sin embargo, le dan oportunidades a personas que tienen mucho menos legado de Candyman, e igual están, como dicen por ahí, sin sonido? ¿Por qué no ayudar al hombre? Que gracias a él, el reggaetón cubano existe, porque fue primero que pegó el reggaetón cubano, y puso a los habaneros, que son los líderes ahora de la música cubana, hablando en plata cubana, se quedaron con todo, a mirar hacia ese acápice urbano que es el reggaetón en aquel tiempo, el ragamuffi, porque se dieron cuenta de que daba negocio, daba plata. Porque Candyman, cuando nadie cantaba en la casa de la música, el hombre de la calle fue allí, el hombre fue allí, y cantó su reggaetón, y fue donde lo apodaron el rey de la tarima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque va de gira, con que hagan orichas, así que simplemente, más ver el funyo duel, gracias por darle la oportunidad a una gente que realmente se la merece, porque todos hemos sido testigos de la lucha de Candyman, y en estos momentos, ahí está, diciendo presente, para simplemente representarnos al más alto nivel, con ya el legendario grupo orichas. Lo único que te puedo decir es que se avecina algo muy importante, algo muy bueno, algo muy sabroso, con Candyman. Pronto estaremos hablando de eso, pero vienen cosas grandes en este 2020, para el apóstol de género, Candyman. Vamos allá. Bueno, llegó la lectura, vamos ahora con el gran chocolate, sí, el rey del reparto, que todavía anda en resillas, con el presidente, de la república, repartera. Ustedes saben, ahora mismo, chocolate, emocionado con un post que hizo, Ronald, hizo explosión rumbera, simplemente, tira, esta talla, demasiado fuerte. Dice así, el día que tú crees una obra maestra, hagas cosas como esta, y gana un premio con ella, entonces te vuelvo a hacer caso. De hoy en adelante te suelto, sigue tirando todas las puyas que te dé la gana, a partir de hoy no te hago más caso, pues yo estoy 100 niveles por encima de ti. Otra cosa, en las pantallas de New York, sale hasta los anuncios, de McDonald's. Eso es llamar, pagar y salir, como lo hizo Don Cuba Oficial, para que salieras tú. Pega un tema y sale por ahí tú solo, dale. Uf, ustedes saben bien, para quién fue esta quemadera. Esta quemadera tiene nombre y apellido. Y bueno, realmente, chocolate es el repartirlo más importante, aparte de ser su creador, porque simplemente crea clásicos, como este de Bajanda, que se ha encantado por todo el mundo, a nivel de cubaneo, y ha traspasado par de barreras ya internacionales, porque el hombre la cantó con el corazón. Ahora, eso no quita que otros exponentes, también estén haciendo su aporte, y estén cultivando el género del reparto, como es y como va. Hay ejemplo suficiente para decir, de que simplemente, chocolate es un movimiento, pero no es el único que lo forma. Hay más personas haciendo por el reparto, hay más personas simplemente, intentando que el reparto vaya más allá. Hay más personas que sienten por el reparto, porque son reparteros, a lugar que chocolate. Independientemente, de que el ritmo, lo haya creado el hombre, simplemente hay que aceptar, que hay más personas haciendo por el reparto. Pero bueno, también hay que aceptar, que los temas más importantes del reparto, lo tiene chocolate. Así mismo, los temas más importantes del reparto, lo tiene chocolate, demasiado fuerte. Pero chocolate, sigue calentando, pero esta vez dice, que ya terminó, con el presidente de la república, repartirá, que más nunca, le va a decir nada, porque está a otro nivel. Realmente, hay niveles y niveles, y chocolate, musicamente hablando, está a un nivel, bien alto, pero hay más personas, que lo vienen siguiendo, y están ahí con él, a nivel, de audiencia, aunque, chocolate, cuenta con el respeto, y con, la guía esta, de leyenda, porque fue, el que inventó el ritmo, pero igual, hay personas, que están haciendo cosas, demasiado fuertes, y que son dignas, de apreciar. Así que, apreciemos todo, que todos somos cubanos, y vamos a seguir, unidos. Pero bueno, el hecho es, que también este post, forma parte, de una reacción, que hace chocolate, a un post, que hizo, el presidente, de la república, arrepentera, en la cual sale, en T-Square, con Don Cuba, en una foto, legendaria, promocionando, una canción. Realmente, para salir, ahí en Manhattan, en New York, es algo bastante fuerte, porque nada más, sale Victoria's Secret, o los raperos demasiado famosos, una vez a los beatbull, o sea, que es difícil, y si hay que pagar, obviamente, es bastante caro, me imagino. El hecho es, que están ahí, y la foto se ve bien, pero chocolate reaccionó, y formó lo que formó, bueno, tú sabes, cómo son las cosas, con el rey, del reparto, cuando está enfadado, y es lo que hay. Pero bueno, ya yendo, para una nueva noticia, porque es demasiado allá, simplemente le quiero decir, que el rey, del reparto, va a estar abriendo, una plaza nueva, para todos los cubanos, si, el hombre, va a estar, próximamente, en Atlanta. Por primera vez, se hará un concierto, de reggaetón cubano, ya sea reparto, cubatón, tratón, lo que sea, bueno, nadie, ha ido allí, a cantar, a nivel de cubaneo, urbano, y sin embargo, el chocolate, va para allá, a representarlo, como es debido, hace falta, que no tire un micrófono, hace falta, que no se fresquea, con los promotores, hace falta, que vaya a su prueba, a su unido, temprano, hace falta, que simplemente, el repartero mayor, no represente, como es debido, para que deje bien alto, el nombre de cuba, hace falta, que su manejo, esté impecable, que lo controle, para que el tubo, esté sabroso, porque esta plaza, según se está abriendo, se puede cerrar, y todo va a independencia, del comportamiento, que tenga, el rey, del reparto, en la inauguración, de este nuevo espacio, y que bueno, que le tocó a él, porque realmente, es un cubano, que está luchando, como muchos otros, y que se merece, también triunfar, como lo está haciendo, que bueno, que Choco, va para allá, a representar, Maferenfun, Choco, Maferenfun, presidente, de la reunión, de la bandera, Maferenfun, Kahneman, y sobre todo, mi respeto, y Maferenfun, Orichas, que está ahora mismo, haciendo historia, con lo que está haciendo, por el Kahneman, demasiado fuerte, un abrazo, ¡Gracias!